TikTok. Un segundo y un nuevo influencer acaba de nacer. TikTok. Pero ¿dónde están todos esos influencers? TikTok. La red social más descargada del mundo, donde los usuarios comparten vídeos bailando trap y retretón. TikTok. Miles de likes y miles de follows, pero sin suficiente dinero para permitirse un móvil como Nova con unas prestaciones que les ayude a tener éxito. Y si Nova se pagase con algo más importante para ellos, Huawei Nova, presenta el préstamo Nova. El primer móvil financiado por tu éxito. A través de nuestra plataforma, los usuarios pueden conseguir un Nova financiado gracias a su éxito. ¿Y cuál es el precio? 20.000. ¿20.000 euros? ¿Qué euros? ¡Followers! Consigue tu Nova ahora, paga con tus usuarios después. Porque Nova es la *** y todo el contenido generado con él triunfa. Sabemos dónde están los jóvenes, por eso llevamos a TikTok la comunicación, de la mano de nuestro responsable de préstamos. Pero ellos no solo están en redes, también en la calle, donde promocionamos el préstamo y mostramos a los jóvenes que ya han conseguido el éxito gracias a su móvil. ¿Cuántos más usuarios cumplan el contrato, más seguidores verán el éxito creado por Nova? TikTok. Todo lo que necesitas para conseguir el éxito está en tus manos. TikTok. Un nuevo influence acaba de hacer. Préstamo Nova, de Huawei Nova. El Huawei, ¿puedes enviar un Nova? Atención, con este joven talento, Francisco Pascual, Sofía Proenza, Daniel Kiu, y Amaya Santiago Adonso, de Miami, Atsbury, Madrid. ¡Gracias! ¡Gracias!